...de investigación, a la hora de ser una bomba de intronágeno, y después de 10 años de investigación, estos son los resultados. Lo primero que pasa cuando muerdas un chile es que, tenchilas, en serio, no se ríen, de verdad. Lo segundo que pasa después de que, tenchilas, es que las glándulas salivales y las mucosas empiezan a segregar arduamente, o sea, se hace que, tenchilas, muqueas. Siento bien fácil. Luego, si es muy buen picante, te pones bien loco, ¿sale? Y lo último es, podemos tener gastritis, podemos tener colitis, podemos tener un montón de cositis en la pancitis, pero dejar de comer picante. Sale el abuelito, sale el abuelita del hospital. ¡Oh, hay unas cebollas y un chile! ¡Pero abuelito! Te operaron en el colo, ¡ay, la salsa! ¿Quién se va a morir, a ver? Entonces, la última parte del colo dice, está retebueno, yo quiero otro poco. A ver, digo, van repitiendo eso. ¿Te enchilas? ¿Te enchilas? ¿Moqueas? ¿Te pones bien loco? Está retebueno, yo quiero otro poco. Muy bien, ahora sí, querida gente, haremos esta historia en verso octosílabo, es decir, cuartetas, como romance, más o menos, que escribe la amiga Nuria Gómez Vélez, una excelente escritora mexicana, y entonces, la fiesta chifucluga. Un chilito calapeno, que era un poco paradero, un festejo le hizo un día, o su primo en la bandera, y dos. Invitó a todos los chiles, los palientes, los hermanos, y vivieron los moridos, los bajitos y los manzalos. ¿Te enchilas? ¿No creas? ¿Te pones bien loco? Está retebueno, yo quiero otro poco. ¿Ustedes? Y va bien bien.